Con el permiso de la mesa directiva, mis compañeros diputados, licenciada Magda Eugenia Lozano, buenas tardes a todos. Sabemos muy bien que en el estado de Quintana Roo existe una población muy amplia de población indígena, la cual es muy importante. Y son normalmente quienes tradicionalmente cuentan con mayores dificultades para el ejercicio de sus derechos. ¿Podría comentarme qué acciones se están realizando en el instituto para garantizar el derecho de acceso a la información en estas comunidades indígenas? Claro que sí, diputada. Buenas tardes. Hemos firmado un convenio con el IMAYA para que nos ayuden en la traducción de solicitudes de acceso a la información que nos han llegado. Hemos trabajado igual en la resolución de ocho resoluciones en lengua maya, o sea, traducidas al maya. Nos han entrado las solicitudes en maya y hemos trabajado junto con el IMAYA en la traducción para poder resolver ocho recursos de revisión en lengua maya. Estamos trabajando ahorita en la socialización del Plan DAI para poder llevar el derecho de acceso a la información que próximamente vamos a firmar con el IMAYA para que podamos llegar a los lugares más alejados donde normalmente no saben ni siquiera cómo hacer una solicitud de acceso a la información ni tampoco cómo utilizar la plataforma nacional. Estamos trabajando en ese tema con el IMAYA también. Gracias. Gracias.